Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en este juego de Naruto 2024, 2024 llamado Legendary Hero Revolution. Bien, como siempre es un placer traerles un vídeo más, aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el link de Descarajuego, mis redes sociales, código, grupo de Whatsapp, enfocado a juegos de Android en general, no un juego en específico, y también mi página de Facebook en todos los vídeos que publico en YouTube, también los publico ahí. Bien, también cualquier comentario, bienvenido a ser, le respondo el mismo día, y si les gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todo así, comenta, lo más importante siempre es tu me gusta y tu comentario, ya que es eso lo que nos permite crecer, y también que más gente, por qué no, le dé una oportunidad al juego, así que muchas gracias. Bien, vamos a comprar acá dos veces, lista de reproducción como siempre, igual que el título del vídeo, Legendary Hero Revolution, ahí van a encontrar tutoriales, gameplays, reviews de personajes, a lo cual hablamos de un personaje en específico, participando en algún evento, reclutando algún personaje, reacción de cuenta de nuestro querido sector de nuestro canal, etcétera, bien, vamos a ver qué cositas salen hoy, a ver si hay eventos nuevos, ahí mira, imagen de Minato, así que, oh, este evento es uno de mis favoritos, recuerden que intentar llegar a los mil puntos, que son 6.800 de oro si no tienen tickets, el personaje vale la pena y con mil puntos aseguras reclutar el personaje, es uno de los 5 mejores personajes del juego, sin contar convocar o ninja tops, y aparte consigues cajas golden, estas de acá, bien, y en los recursos de acá, así que intenta llegar a los mil puntos, así aseguras esta recompensa, si tú estás top 1, pero no tienes 7k de puntos, no te van a dar esto, te van a dar, si tenés mil puntos, esto, porque cumple los requisitos de posicionamiento y los puntos, ¿verdad? Eso, aclaro, eso siempre por las dudas, el evento vale la pena, lo vale, bien, vamos a gastar un poco de estamina, supongo que por acá, a prade, a advance, acá vamos a empezar a juntar de esto, supongo, tengo 62, bueno, no sé, 42 vamos a hacer, estamos secos de estamina, eh, y si no me equivoco, como todos los lunes, debería haber evento acá de gastar, pero bueno, en story y en élite, ¿no? vamos a élite, vamos a hacer 3 élites, también, sobre todo por las delicuestas, la tienda secreta, que si no me equivoco abre 3 veces por día, perfecto, bien, vamos a agarrar las cartitas, las cartongas, ahí está, tenemos 28.336.000 de poder, leves 106, hay que juntar oro de vuelta para un próximo evento del Ninja Top, a ver si nos va un poco mejor que el anterior, ¿verdad? siempre que tiro en algún evento del Ninja Top, lo van a tener ahí en lista de reproducción, simplemente busquenlo, van a encontrar unos cuantos, ¿bien? bien, vamos a gastar el río, lo de acá, la tienda misteriosa o secreta, como ustedes quieren decir, siempre vale la pena comprar, así que vamos para ahí, perfecto, a ver cuánto tengo de estos, 2400, bueno, compramos igual, perfecto, el oro igual se junta bastante fácil, así que no va a haber ningún problema, bien, actividad hay que intentar llegar a los 100 puntos acá, al menos intentarlo, bien, vamos para la arena, perfecto, y vamos a atacar algún random por acá, vamos a atacar a este, que seguramente lo vamos a perder, pero atacémoslo igual, vamos para ahí, lo bueno es que si no me equivoco ya tenemos el Sasuke Rinnegan, o como le quieran decir ustedes, si no me equivoco se llama Rinnegan, y hay que subirlo lo más, hay que gastar, bueno, la stamina por ejemplo había gastado en el Sasuke ese, bueno, no importa, me olvidé, pero por lo menos el Sasuke ya lo tenemos, y la idea del Sasuke es tenerlo al día, subirle niveles, bueno, subirle las habilidades, etc., ¿no? y cuando lo tengamos al día es que nos vamos a quitar, y yo pienso que lo que nos tenemos que quitar en esta cuenta por ahora es la Rin, aunque esté a 5 estrellas, pero quitarnos la Rin, y meterlo, ¿no? y lo otro por ahora va a tener que esperar, ¿no? hasta que consigamos más ninjas tops que nos falen, como el Madara por ejemplo, ¿no? se largó a llover me parece se largó a llover ese Naruto en cuanto a estrellas es malo, pero si tenés el Madara reclutado es bastante bueno porque necesitas el Madara reclutado, que también es ninja top y difícil de conseguir pero ese Naruto sin el Madara 5 estrellas es bastante bueno la verdad, y si le abrís dos puertas ya empieza a quedar rotito, porque al ser un ninja top se nota, ¿verdad? ok pido disculpas que las peleas no anden fluida, pero bueno, es lo que hay valor así anda el juego, yo no puedo hacer mucho más que esto, bien cuando queden uno o dos ninjas vivos, ahí esquipeamos y ya está, ¿no? ella se curó todo y se llenó de escudo, así que no le vamos a hacer más nada, pero bueno, sigamos viendo tengo que acordarme después de tomar mi medicamento de alergia si gente, no la estoy pasando bien, la verdad tengo una alergia tan fuerte que me hasta me he lastimado la verdad, tengo que acordarme después de tomarla le dimos pelea, pero no creo que le ganemos nos falta mucho daño en esta formación nos falta daño vamos a esquipear la última pelea al final del video vamos a tratar de verla completa, ¿bien? esto es para no alargar mucho el video porque estas peleas, gente, son prácticamente interminables, ¿verdad? literalmente bueno, en events acá lo que está, lo que yo les decía pero que la estamina no me alcanza ¿verdad? para completarlo si ustedes pueden completarlo, háganlo, ¿bien? ahí está, sobre todo acá 150 para conseguir scroll de invocación ¿bien? vamos a tirar gratis perfecto fragmentos de ese obito veamos qué más hay que hacer una delicuente media rápida por acá el saski que yo les decía bueno, el ninja top obviamente que está acá pero que no tenemos recursos para subirlo así que vamos a bajar para abajo a ver alguno que no esté muy subido para hacer la 3 delicuente medio rápido este acá, ¿bien? un advance son quests sencillitas, ¿verdad? esperemos que cargue el juego que está medio lagueado ahí está tres niveles tres niveles bien y tres habilidades hay que subir también ahí está con esto lo terminamos me quedo tranquilito bien, a ver qué más arena fight no ninja trial ahora vemos clan donate este de acá este de acá vamos para este nice vamos a hacer un ninja trial gente ya que estamos va para ahí aparte de una delicuente que te pide atacar acá ¿no? y también los puntos de actividad te pide atacar acá sería más fácil completar los los puntos pero bueno eso depende si ustedes tienen tiempo o no porque si no te voy a negar que esto esto toma un montón de tiempo no te lo voy a negar nos salimos perfecto vamos para el clan ahora en el clan simple intenten tener por lo menos dos alternas si no pueden tener dos alternas para autodonarse por lo menos una y solamente se autodonan fragmentos del arma de despertar de ninja top o el propio ninja top bien eso es lo único que les conviene vamos a atacar acá ya que estamos nos deje equipear lo equipeamos de one tengo un juego nuevo de Naruto agregado al canal que ya le he subido dos gameplays y hoy toca el tercero bien está más que invitado tanto a mi servidor como a un servidor nuevo se queda en el canal le he metido algo de dinero y todo por así imagínense lo que me ha gustado me gusta bastante así que están más que invitados 100% recomendado bien es muy nuevo o sea que no tiene todos los personajes del anime pero van a ir agregando con el tiempo calculo bien y está muy bueno la verdad se puede conseguir VIP gratis subiendo de nivel nomás bien se llama no me acuerdo cuánto legend ahora mismo no me acuerdo bien el nombre pero pero está en el canal bien van a ver hoy como todos los lunes que voy a subir gameplays además de este y de los demás juegos del canal que tenemos varios de ese también bien así que ahora en total tenemos tres juegos de naruto y en edit flame ese que es el legend y este que es el legendary ¿no? así que por ahora tenemos tres juegos de naruto no se pueden quejar si son fan de naruto acá en este canal hay tres juegos que subimos a diario después si sale algún otro nuevo de naruto por lo menos le subimos gameplay si nos gusta capaz que hasta lo jugamos ¿no? pero veremos en un futuro ¿bien? si me pregunta cuántos juegos estoy jugando en total ahora mismo si no me equivoco seis estoy jugando y algunos consumen una reverenda banda de tiempo ¿eh? así que imagínense bueno anda un poco laeado el juego pero bueno es lo que hay valor nos salimos de acá recuerden lo que les decía lo de autodonarse ¿no? por lo menos intenté tener dos alternas si no una por lo menos mínimo ¿bien? vamos a tirar acá medio rapidito porque esto no importa mucho la verdad esto de acá si igual al principio del juego si es bastante importante esto porque todos los recursos te vienen exageradamente bien pero solamente al principio ya después como que esto es medio no sé si decir la palabra bueno capaz que me banea por decir esa palabra vamos a decir al dope y ya está como que innecesario que puedo hacer esto literalmente esperemos que en un futuro esto también lo mejoren como en el Fury Fighter y sacando todas las cabezas de Kakashi por ejemplo te den 100 de oro como hacen en el Fury Fighter que te dan 100 diamantes ¿verdad? pero eso habrá que ver si algún día lo hacen en ese cambio ¿no? porque para el Free2Player vendría espectacular que lo hicieron la verdad y para los Free2Win también vamos a ser franco porque 100 de oro es quien no los quiere la verdad pero bueno es lo que hay vamos a agarrar ahí perfecto seguimos a ver acá cuánto oro sacamos también este estar en el clan top número 1 para sacar siempre las recompensas de las instancias de clan porque eso también te va a ayudar bastante a crecer bien listo todo esto ya está esto acá también se pueden autoyugar con sus alternas ¿verdad? por eso están gold tener aunque sea una alterna yo creo que si no la haces aunque sea Pay2Win te pueden pasar incluso los Free2Player entonces a menos que seas un ballena ¿no? y metas platales pero si no te pueden pasar ¿bien? que conten que están avisados bueno seguimos que conten que por lo menos alguien les avisó alguien les avisó esto los domingos podemos hacerlo los 4 a veces nos regalan oportunidad como por ejemplo los lunes nos dan una oportunidad más acá en Río entre otros días te dan más oportunidades también en esta experiencia ¿no? en Clone Challenge si ponen exactamente los ninjas contra los que estás peleando te van a dar además de la comida fragmentos de los ninjas ¿verdad? como ven acá que eso te viene espectacular ¿bien? bueno todo esto más o menos ya está vamos un poquito para Shop ahora se largó con todo la lluvia uff bueno seguimos acá compramos prácticamente igual que el Secret Shop lo único que yo cambio que no compro es esto de acá abajo ¿bien? porque no lo necesito y porque está medio caro también así que aunque pensar que tengo mucho río pero no lo hago ¿bien? los demás no vamos a comprar más nada bien Shop ya está vamos un poquito para el inventario vamos a usar lo que conseguimos a diario o semanal más o menos que nos sirva ahora mismo ahorita mismo ya que todo esto lo vamos a usar en Grow perdón en Ninja School Escuela Ninja en español y ahí vamos a completar los 100 puntos de Activity que sería actividad en español ¿no? bien importante hacer eso todos los días porque eso es 50 de oro más otros recursos que vas a conseguir pero eso es 50 de oro te van a ayudar un montón sobre todo para los eventos de Ninja Top que por eso que yo recomiendo siempre tener mínimo 12k de oro en este caso yo nunca puedo juntar los 12k de oro porque los gastos salen muy rápido los eventos de Ninja Top pero son los eventos que valen la pena que aunque no saques nada si no gastas nunca vas a saber si sacas o no entonces cuando se saca es god cuando no se saca nada bueno es prácticamente tirar los 12k de oro a la basura y que se pudo haber gastado en otra cosa es verdad pero si no participas nunca 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 vas a tener el Ninja Top o vas a poder subirlo de estrellas o abrirle puertas así que si no gastas nunca lo vas a lograr literalmente tienes que hacerlo o te guste o no te guste aparte cuando tengas todos los Ninja Top ya es otra cosa tu cuenta va a ser extremadamente god ya es otra cosa eso la verdad perfecto seguimos en la canción el punto de talento que nos viene bien genial ya cuando terminamos de usar todo esto nos vamos de una para Inche School bien ahí está perfecto bueno creo que ahí más o menos ya está esto está estando logueado nomás te aparece cada tanto y a ver si te da oro por eso está tan bueno eso bueno vamos para acá a ver vamos a empezar por Index que esto es por el Sasuke verdad acá esto te da al principio no te da mucho poder esto gente esto va por los nuevos eventos pero después llega un momento que esto te empieza a dar una banda de poder ahí me dio poco por ejemplo 1400 no es nada prácticamente 2100 no es prácticamente nada 2800 no es prácticamente nada pero cuando completas esto de acá arriba te da una banda de poder a ver nos vamos supongo para talento a ver si podemos subir algo Expertise esto hay que intentar fullearlo para que después en los torneos nos vaya mejor así que lo gastamos la idea es fullear estos talentos este fullearlo cuanto antes para que nos vaya bien en los torneos bien vamos para Mudra a ver todos más 50 sí vamos a seguir viendo otro a ver más 50 los arcoíris son los únicos que estoy subiendo acá bien lo avanzamos vamos con otro lo avanzamos vamos con otro lo avanzamos también veamos otro arcoíris acá bien este es el siguiente objetivo dejar todos más 50 los arcoíris porque los demás los vamos a cambiar gente Shamanims bueno vamos al último este nos faltan 2 más y los desbloqueamos de mientras vamos a subir este a ver la lástima que se laguea 2x3 del juego así esto no me gusta nada pero bueno es lo que hay hay que aguantarlo y acostumbrarse que el juego tiene sus cositas cuando quieras bro como se laguea wow debe ser esto en realidad lo que se laguea mucho calculo yo bueno esto ya está team spirit recuerden en cada fila de estos intentar tener a la par el tema ni veras si después en un futuro ustedes no tienen problemas con la velocidad verdad recuerden que el beneficio de atacar primero antes que tu oponente es demasiado grande ya que el solo hecho de o matarle a un personaje el primer turno o sacarle un revival verdad o dejárselo en coma o tirarle de buffos o tirarte a ti mismo buffos verdad el primer turno antes que tu oponente es demasiado grande ese beneficio bueno esa ventaja esa es la palabra correcta en este juego todo esto ya está solamente hago los primeros para no alargarlos mucho la verdad bueno nos vamos para anilla saga perfecto vamos a tirar acá este te pueden salir dorados puedes tirar uno gratis por día verdad ahí está y bueno y este es el máximo que te puede salir son rojos bien el tema de los dorados cuando los activas además darte mucho poder cuando tu le haces start up que es estrella también te da un montón de poder los rojos para abajo start up no te da mucho poder activarlo si pero start up que significa subir estrella no te da mucho poder bien bien esto ya está casi terminado vamos a ver si podemos hacer algún start up aunque sean de color bajo pero igual lo vamos a hacer bien veamos pan 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 ven que este es rojo dio 5.960 de poder la verdad no es mucho pero bueno es lo que hay vamos a los restos el resto nada bueno no vamos a bestia con colas revisando siempre el destino acá que no hay nada y bueno y acá le podemos dar de comer no bueno entonces eso ya está más o menos no vamos a actividad bien y logramos los 100 puntos que era nuestro primer objetivo en el video a ver si podemos agarrar las recompensas por acá perfecto los 50 euros siempre es lo que buscamos no ahí está perfecto completamos todo esto me quedo tranquilo bien el evento ya lo ya dimos nuestra opinión esto el cooldown esto de acá todavía no ha pasado bueno está bien yo creo que más o menos hicimos todo y ya dimos nuestra opinión del evento bien vamos a la arena y vamos a atacar algún random cualquiera más vamos contra chiva y nos vamos despidiendo gente mi nombre es Gonzalo Sosa fue un placer el día de hoy traerles un video más de legendarios heroes revolution verdad como siempre la descripción del video aquí abajo dejo un 10 descaras de juego mis redes sociales código grupo de whatsapp mi página de facebook cualquier comentario como siempre bienvenido sea y si les gusta este tipo de contenido por favor dale un like suscribirte campanita con la opción todas y comenta lo más importante tu me gusta y tu comentario eso nos permite no solo crecer más en youtube y que más gente nos conozca sino que más gente le dé una oportunidad al juego bien así que muchas gracias como siempre la lista de reproducción de legendarios heroes revolution bueno exactamente ese nombre van a encontrar tutoriales review de personajes lo cual hablamos un personaje en específico reclutando un personaje participando en un evento reacción de cuentas de nuestros queridos suscriptores de nuestro canal y los gameplays de siempre bien vamos a ver esta pelea que onda por ahora nos está cagando trompada este tipo está muy muy op la verdad está muy op ese tipo la verdad pero bueno es lo que hay vamos a esperar que termine la pelea lo importante más o menos que ustedes vean cómo funciona el juego bien nos quedó simplemente la suman así que bueno ahí nos mató justo el personaje perfecto bueno gente nos estaremos viendo si Dios quiere el próximo lunes o algún vídeo tenéis ya top pero como tenemos muy poco oro calculo que esta semana o la otra no hasta que tengamos 12k de oro y ahí que salga algún evento de ninja top hasta la próxima bye bye un saludo un saludo